Memes de It O Eso, número 17 Yo cuando me levanto en la madrugada para ir al baño y veo unos monstruos estorbando el camino Con permiso, a un lado El maestro de matemáticas comienza a hablar, inmediatamente yo Cierra la boca, es asqueroso Cuando tu mamá te deja solo en la fila del supermercado Estoy asustado Cuando jugabas a ver quien llegaba primero y tu eras el ultimo Y te decían, eres mas lento que Personas ateas, Dios no existe, inmediatamente Diosito Ese momento cuando tu mejor amigo dice una tontería Inmediatamente tú Tu mamá, siempre que te miro con el celular, estás sonriendo Ya tienes novio verdad, tú Un clásico, como cuando me pego el dedo chiquito del pie Es el momento cuando tu maestra te pone un 5.9 y repruebas A pesar de que te la pasaste estudiando toda la noche La persona que me gusta se me acerca, yo por dentro Estoy asustado Si no te gusta, ¿dónde estás? Muévete, muévete, muévete Hola Y a ver si logran adivinar quién es este personaje Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo, nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vamos en un barco Viajando con el viento Nos perdemos con el tiempo De un lado a otro